Buenas tardes a todos. Bueno, quería explicar un poquito lo que nos ha llevado a esta vaga. Que bueno, esto no se produce de una semana ni de dos, sino es al cabo de doce años de explotación, de echar a la gente que estaba en el ayuntamiento para meter a sus contratas y demás, de aprovecharse del sentimiento que tenemos los trabajadores de allí, tanto trabajadores como voluntarios, para justificar los bajos sueldos, ya que trabajamos con animales. Y bueno, no ha sido fácil tomar esta decisión y nos ha costado bastante, ya que estamos en la montaña, en un sitio donde no te escucha nadie. Este tipo de vagas, a lo mejor en Barcelona, el otro día hablaba con un compañero que, bueno, lleva la recogida de muebles. O sea, no llegaron ni a la vaga porque es una cosa que es visible, sí que se ve, y bueno, a esta Barcelona no le gusta. Decir también que hicimos una vaga un poco desde la ignorancia, ¿no? O sea, luego, gracias a CGT, que tenemos mucho que agradecerle por su asesoramiento en muchos, en todos los sentidos, en todas las negociaciones que hemos hecho, ya nos quisieron engañar un par de veces, volvimos de buena voluntad, y bueno, luego nos leyeron un par de párrafos que nos estaban engañando, tuvimos que volver otra vez a la vaga, y bueno, en fin. Aparte de lo que ha comentado antes la compañera del 40%, que sí que hemos conseguido que se nos aumente, no era solo cuestión de dinero, sino también cuestión de seguridad, ya que trabajamos en un centro que, bueno, es del año 72, un centro con 52 años, 51, donde estaba hecho con otra función, ¿no? Antes los... aquello era como un campo de exterminio, es donde los perros se sacrificaban, donde, bueno, estaba hecho para otra cosa. A día de hoy el ayuntamiento te vende una imagen de una Barcelona animalista, de que aquí cuidamos muchos a los perros, de que somos una ciudad de referencia, y bueno, con el mismo centro, sin haber ampliado y sin haber invertido nada, nada más que en subcontratas y demás, pues tiene un... bueno, una capacidad que no es la que cabe para todos los animales que nos llegan. Aparte nos llegan... mayormente son gos potencialmente perillosos, que no es que sean asesinos, pero bueno, por tamaño y por el estrés que sufren allí, ya que las jaulas son pequeñas y demás, pues pueden llegar a hacer daño. De hecho hemos tenido varios ataques, varios ataques por el estrés que sufren, ¿no? Las instalaciones no están preparadas para lo que albergamos allí. Luego esto también se ha conseguido... quedaban dos personas del ayuntamiento de Barcelona, habían echado todo menos a dos, y bueno, un poco la comparativa, ¿no? Aparte de las dos personas que teníamos allí, pues eran más... o sea, aparte de las dos personas que teníamos, que echaron a todos, tenemos más grupos que trabajan allí con nosotros, que tienen condiciones bastante mejores que las nuestras. Y de ahí viene un poco, pues, toda esta vaga y esta huelga. Y nada, simplemente, pues, animar a las personas que no están de acuerdo, que los están explotando en su trabajo a luchar, que al final es cómo se consiguen las cosas, y si se está asesorado, mucho mejor. También en esta vaga nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Nos han venido gente que pensábamos que te iba a ayudar, a lo mejor medios de comunicación y tal, que, bueno, que al final te traje versado a la noticia y más que ayudarte, lo que hacían era entorpecernos o dar la versión del ayuntamiento que quería vender y tal. Así que nada, simplemente, eso, animar a la lucha, dar muchas gracias a la CGT por lo que comentaba antes el compañero, aparte de la caja de resistencia, por el asesoramiento en todo momento que hemos tenido con ellos. Y bueno, y nada más. Gracias. 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 Gracias.